Hola, hola, somos On Demand. Estamos On Demand por todos los medios del multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegasárate. Otra semana más. Esta vez vamos a hablar acerca de Snapchat. Sí, nos llamó, nos estuvo... Vieron que nosotros les pedimos que nos manden mensajes, que nos escriban, que nos hablen. Bien, Evan y Bobby mandaron un mensaje y dijeron, ¿qué pasa chicos? Los seguimos todas las semanas. Hablaron de Instagram, hablaron de Facebook, hablan de YouTube, hablan de todo. ¿Y nosotros qué? Claro. ¿Qué pasa con Snapchat? ¿Qué pasa con Snapchat? Nos trae una nueva actualización, pero la actualización, no algo así nomás, digamos. Esta aplicación, recordamos, hacemos un poco de historia, como sucede con muchas aplicaciones, tres universitarios, Universidad Stanford en los Estados Unidos, se reúnen a hacer un trabajo práctico. Esto es para que tomen nota cuando los docentes les damos trabajo práctico y dicen, ¿para qué? ¿Para qué otro trabajo práctico? Bueno, pero son estudiantes de Harvard, nosotros... ¿Cuándo? De Stanford son estos. Bueno, de Stanford. Podrían ser de la UNLAR tranquilamente. Trabajo práctico, tienen que hacer un trabajo práctico. ¿Qué se le ocurre a uno de ellos, a don Evan? Dice, voy a hacer una aplicación para subir fotos y que al término de un día las fotos se destruyan. De hecho, presenta el trabajo práctico, a muchos les gusta y a otros les dicen, no, pero que no se destruya. Si no hay nadie que haga algo que se destruya y que desaparezca en el tiempo. A otros dos de sus compañeros les gustó la idea, se pusieron a escribir el código, a desarrollarla y dijeron, vamos con esto. Fue el gran triunfo de Snapchat. Una de las principales características, para quienes no han utilizado esta red, quienes la han utilizado dirán, bueno, está contando algo obvio y de hecho es así. Una de las principales características tiene que ver con la fugacidad de su contenido. El contenido uno lo sube 24 horas y desaparece. Es la razón de ser del propio Snapchat. Y esto estamos hablando solamente de la imagen u video, pero en el sentido de después de los chats, yo recuerdo que uno escribía con su amigo o con alguna otra persona, salía de su chat y desaparecía. A menos que uno no lo marcara. Fíjense que esto fue tomado después por Telegram. Tener la posibilidad de tener un chat que se autodestruye automáticamente después de un tiempo y, oh casualidad, WhatsApp también ha tomado lo mismo. Así como WhatsApp toma cosas de Telegram todo el tiempo, otras redes empezaron a tomar de Snapchat. De hecho, la historia también nos cuenta, en el año 2013, Instagram decide comprar Snapchat. Dice, muchachos, tenemos 3 mil millones de dólares para pagarles por esta aplicación, por esta red social. Y a Snapchat se juntaron los tres dueños y dijeron, no, creemos que tenemos mucho potencial, esta red va a seguir creciendo. O sea, le voy a seguir luchando, pero yo me hubiese ido. Del otro lado estaba Mark y Mark hizo la clásica y dijo, ah sí, no se quieren vender, ¿qué es lo mejor que tienen? Snapchat tenía algo, tiene de hecho algo buenísimo, por lo que se lo distingue, son tres cosas. La fugacidad que tienen sus contenidos, los filtros y las historias. Y Instagram dijo, vengan, vengan las historias, nos encanta eso. Instagram no tenía historias. Y ganó Instagram. No vamos a cansar de recordarlo hoy, todo el mundo reconoce a Instagram por sus historias. Pero nadie sabe que del origen es a partir de Snapchat. O sea, todo el mundo piensa que nació con Instagram, pero no, copiaron. Después del 2013 que no se quisieron vender, no quisieron vender la compañía, Instagram toma las historias. Exactamente. Snapchat, de hecho, tiene una serie de vaivenes en sus historias. Por ejemplo, el año 2017 sale a la bolsa cotizando en 17 dólares por acción. En una semana llegó a 24, hoy está a 11. Queremos decir que quienes invirtieron en Snapchat, bueno, o han perdido, no han hecho muy buen negocio. Sobrevive Snapchat. Tiene una gran cantidad de público. En nuestro país no es la red más utilizada y es hasta casi marginal. Es muy poco lo que son. Pero cabe destacar que hubo un momento específicamente en nuestra provincia. Y bueno, yo, mi edad, que sí, que lo utilizábamos bastante. Yo recuerdo que estábamos en secundaria y era como que, bueno, pasa tu snap para hablar. Y nos mandábamos fotos y era lo que estamos hablando justamente, la instantaneidad, la rapidez, todo. E inclusive, había un momento que se llamaban tener fueguitos al costado. Entonces, cada vez que uno viajaba, decía, bueno, le paso el usuario y la contraseña a mi mejor amigo, cuídame los fueguitos. O sea, ¿en qué momento llegamos a eso de decirme, por favor, cuídame los fueguitos? Y era, hola, no sé, amigos de Ana. Y era mandar una foto X. O sea, nefasto, pero bueno. Eran cosas de la época. Las propias aplicaciones colaboran con determinados usos, con determinadas apropiaciones. Y crean toda una cultura relacionada con este uso. Hay veces que perdura más, hay veces que dura menos. 357 millones de usuarios son los que tiene Snapchat. Snapchat no es un número menor para nada. Lo que sucede es que normalmente las comparamos con otras aplicaciones. Hoy el gran desafío, no solo de Snapchat, sino de todas las redes, está en qué hacemos para ser distintos. Sí. Todas las redes se parecen. ¿Qué podemos hacer para conseguir más descargas, más visualizaciones, lo que sea? ¿Qué sucedió durante la pandemia? Aparecieron, se desarrollaron un par de aplicaciones y plataformas que no lo teníamos previsto si no sucedía el COVID. Las videollamadas. Las videollamadas, Zoom, Meet y la gran cantidad de plataformas que hemos aprendido a utilizar durante la pandemia han sido un éxito. Snapchat implementó las llamadas en los últimos dos años y han sido muy exitosas. Las llamadas dentro del público que lo utiliza dicen, esto anduvo muy bien. Pero cabe destacar que no es en el celular, sino en el monitor, en una computadora, porque últimamente pasamos más tiempo frente a la computadora. Ahí está el punto de lo que se viene. Ya me está spoileando lo que viene. Las llamadas en la aplicación móvil, en cualquier aplicación. Pero ellos deciden, bueno, vamos a competirle a Zoom. ¿Por qué no transformar estas videollamadas en una teleconferencia? Pero ahí descubren que si bien los usuarios y las usuarias mayoritariamente usamos los dispositivos móviles para nuestros consumos diarios, no sucede lo mismo para las videoconferencias. ¿Por qué razón? Buscamos una computadora, buscamos sentarnos más cómodos, tener una pantalla más grande. Son menores los casos, y así lo muestran las estadísticas de consumo, en que nos conectamos cuando uno se conecta a Zoom por el teléfono. Y cuando no tiene otra opción, cuando estás en la calle, cuando estás haciendo otra cosa y tenés una reunión. Llegas tarde a la clase y tenés modalidad, vivo en la modalidad, digamos. Entonces como que, ¡ay, profe, espéreme, ya llego, ya llego! Y entonces estamos ahí con el celular. Cuando uno tiene la opción de elegir para una videoconferencia, se sienta al frente de una computadora. Snapchat tomó estos datos, los leyó, y a partir de ahí dice, vamos a generar una estrategia diferente. Queremos que largar estas aplicaciones para competir con Zoom, pero no nos van a leer, no nos van a ver desde el teléfono. Entonces han lanzado una aplicación web. La gran novedad de Snapchat, para quienes lo utilizan, es la aplicación web. La idea es que puedas realizar estas conversaciones que venías haciendo, pero con otra estabilidad, de otra forma, y con un uso al que ya lo vienen haciendo. Nos conectamos para una videoconferencia, lo hacemos con una aplicación web. Y aparte, a ver, la diferencia es que uno cuando se conecta a Zoom, tiene un determinado horario para conectarse. Ahora, con esta nueva modificación de Snapchat, que se va a denominar Snapchat Plus, obviamente hay que pagarla, es Premium, uno puede conectarse instantáneamente. ¿Por qué? Porque uno va a ver que el usuario está conectado. Entonces es como directamente agregarlo, 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 y listo. El gran desafío de todas las aplicaciones en este momento y las redes sociales es cómo hacer dinero. Lo fue siempre. La gran diferencia es que en el último tiempo no es que vienen perdiendo dinero, no están ganando lo que tenían previsto ganar. Entonces, todas están tratando de inventar algo para ver cómo monetizamos algo que no teníamos monetizado, o qué ofrecemos nuevo para dar una parte Premium de nuestro servicio. En el caso de Snapchat, este. Snapchat seguirá siendo lo que es, seguirán siendo sus historias, seguirán siendo sus filtros. Los filtros de Snapchat son muy populares. No se cambian, no se cambian por nada. De hecho, hay una costumbre, no sé en el resto de los países, pero muy utilizada en nuestro país, que es que mucha gente tiene Snapchat sin tener contactos. Usan Snapchat para utilizar los filtros. Solamente los filtros para jugar. O lo suben a otra red. Es una red de utilidad, casi como una aplicación de uso de filtros. Es algo muy utilizado acá y seguramente estudiado por la empresa para ver cómo logra la función que realmente tiene, que es crear comunidad. Exactamente. ¿Probaste Snapchat? Queremos saberlo. Por favor, comunicanos. Sabés que podés comunicarte, dejarte un mensaje, opinión, lo que sea, por los medios Unlar, Radio Unlar, Unlar TV. Así que no te lo pierdas. Escribinos a nuestras redes, contanos de qué temas querés que hablemos. Y acá estaremos. Somos On Demand. On Demand. Y estamos On Demand.